En Chile a las mujeres se nos paga menos que a los hombres por el mismo trabajo. Se nos discrimina por el solo hecho de ser mujeres. Miles de mujeres viven la violencia, el menosprecio, e incluso algunos tratan de normalizarlo. Hoy volveremos a denunciar la injusticia y la desigualdad entre miles de mujeres, en especial con las que trabajan, con las pobladoras, con las estudiantes y mujeres indígenas. Este 8 de marzo será distinto. Estamos organizadas y lucharemos junto a todas y cada una de las compañeras en los distintos espacios y territorios de la sociedad, para hacer valer nuestras demandas. ¿Cuántas mujeres deberán morir para que la sociedad asuma que resulte urgente y necesario detener todas las violencias contra las mujeres? Este 8 de marzo las protagonistas seremos las mujeres. Pero para alcanzar la igualdad de derechos, necesitamos del compromiso práctico e irrestricto de todos los integrantes de la sociedad. Las socialistas nuevamente nos movilizaremos, porque esta es una lucha justa y urgente para nuestro país. En memoria de todas nuestras compañeras, este 8 de marzo, la huelga feminista va.